Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de SPN en el cual vamos a hablar de otra aplicación de inteligencia artificial y en este caso es para corregir la voz y el audio en general. Y si no sabes cuál es, pues te lo digo ya, que es Adobe Podcast y bueno, ahora os explico mucho más después de la intro. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a ver la funcionalidad de Adobe Podcast que sirve para corregir las voces para nuestros audios mediante inteligencia artificial. Y bueno, si estáis viendo este vídeo, está procesado todo en audio con Adobe Podcast porque si no sonaría tan que así. Ahora mismo estoy grabando sin micrófonos de ningún tipo, estoy registrando el audio que ofrece la cámara. Y como estoy en una habitación que tiene bastante reverberancia, pues lo vas a escuchar un poco mal. Pero ahora lo vas a escuchar procesado por Adobe Podcast y este es el resultado. ¿Quieres saber cómo lo hacemos? Pues nos vamos al ordenador y os lo enseño ahora mismo. Bien, lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar con Adobe Podcast es poder subir un fichero en audio. Y yo en este caso pues lo he grabado en vídeo. Por lo tanto, yo mi editor predeterminado es DaVinci y aquí tengo el fragmento de vídeo que me iría a entrega. Y aquí pues desplazaríamos hasta solo audio y aquí en audio pues lo exportaría por ejemplo en MP3. Y me iría a buscar la carpeta donde tengo guardado este proyecto de vídeo. Una vez que ya he guardado la ubicación, pues agregaría a la cola de procesamiento y empezaría a renderizar lo que es el audio. Como no es muy largo, no creo que se demore mucho, así que lo vamos a hacer en tiempo real. Como podéis observar, pues estoy exportando única y exclusivamente lo que es el audio y no sé cuánto durará este fragmento. Creo que es un minuto y medio aproximadamente, es decir, tampoco es mucho. Pero bueno, antes de poder procesar un audio, tenemos que tener ese audio. Si estás grabando para un podcast, que de normal se suele grabar con Audacity, con Adobe Audition o con cualquier programa de estos, pues ya tendréis el fichero en WAP o en MP3, que sería mucho más fácil a la hora de integrarlo con Adobe Podcast. En mi caso, como he registrado el audio a través del vídeo, pues me toca extraer ese audio para poder procesarlo, ya que Adobe Podcast no da la posibilidad de subir el vídeo. Y bueno, pues ya estamos viendo que está a punto de terminar. Ya tenemos lo que es el audio y ahora tendríamos que irnos a Adobe Podcast. Para localizar Adobe Podcast podemos hacerlo de dos maneras, o insertando ya la dirección del enlace, o en Google ponemos Adobe Podcast Enhance y ya nos aparece la primera opción. Y ya pues desde aquí podemos empezar a trabajar lo que es con la herramienta de Adobe Podcast. Una vez que estamos en Adobe Podcast, pues podemos ver que esta es la interfaz. De hecho, aquí tenemos un ejemplo que podríamos escucharlo o directamente arrastrar nuestro fichero de audio, que es lo que voy a hacer yo. En este caso, pues arrastro aquí el fichero de audio y empieza a obrar la magia de la inteligencia artificial que tiene en esta aplicación Adobe Podcast. Se puede demorar un rato, ya que dependiendo de la duración de ese audio, pues puede tardar más o menos. Pero bueno, toca esperar un poquito y posiblemente hagamos aquí una pausa, porque se puede demorar unos minutos, unos 5 o 10 minutos incluso, si es muy largo el audio, hasta que lo podamos descargar. Pues no ha tardado nada, iba a cortar el vídeo, pero total, nos lo ha hecho nada. Y bueno, aquí podemos darle a escuchar con la mejora o sin la mejora, pero bueno, vosotros ya lo habréis visto durante todo este vídeo, así que directamente lo descargo y ahora pues simplemente subirlo a nuestras plataformas de podcast o acoplarlo a nuestro vídeo, etcétera. Es muy, muy sencillo. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que es una herramienta súper útil, es muy sencillo de trabajar con esta aplicación. Simplemente tenemos que arrastrar nuestros audios, ya sea en MP3 o en Watt, a lo que es la aplicación de Adobe Podcast y él solo nos procesa todo el audio panel que nos funciona bien. Y poco más, chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy, espero que me deis un buen like. Si tenéis alguna duda, pues me la dejéis abajo en la caja de todos los comentarios. Si me queréis aportar algo, también, me lo dejéis abajo en los comentarios. Y bueno, que muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Te invito a que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.